Hola que tal creativos en el tutorial de hoy hacemos una cesta muy fácil tejida con palos de papel así que si os interesa no os vayáis que empezamos con el tutorial para hacer este tutorial vamos a necesitar papel básico en mi caso he utilizado a cuatro se puede hacer también con revista incluso con papel de periódico vamos a doblar la hoja de papel por la mitad a lo largo señalamos bien para que luego nos sea más fácil recortarla y con nuestras propias manos vamos a recortar el papel para poder enrollar el papel vamos a necesitar un palito lo más largo posible en mi caso he escogido un palito de brocheta y ya podemos empezar enrollando el papel lo más tenso posible y para pegar la punta utilizaremos cualquier clase de pegamento que sea apta para papel pues de esta manera haremos todos los palos de papel que queramos incluso de todos los colores que nos gusten ¿cuántos palos vais a necesitar? pues es según la altura que queráis que sea vuestra cesta cuanto más palos más alta ahora vamos a necesitar una cartulina o un trozo de cartón y con ayuda de una regla y un lápiz vamos a hacer cuadrados de 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho de estos cuadrados vamos a necesitar dos si os fijáis los palos de papel tienen un extremo ancho y el otro extremo delgado empezamos pegando por la parte estrecha del palo dos puntas juntas y estos dos primeros palos los vamos a pegar en la punta inferior izquierda del cuadrado en las otras tres puntas que nos quedan del cuadrado tan solo pegaremos un palo por la parte estrecha vamos a colocar pegamento encima de todo el cuadrado y ahora colocaremos el segundo cuadrado encima ahora es momento de tejer la cesta primer palo que nos encontramos en la esquina izquierda inferior lo vamos a llevar hasta la esquina derecha inferior el palo que tenemos en la esquina derecha inferior lo pasamos hacia arriba por encima del palo que viene de la izquierda el palo de la derecha superior pasa hacia la izquierda por encima del palo que viene de abajo el palo que tenemos en la esquina superior izquierda lo llevamos hacia abajo pasándolo por encima del palo que viene de la derecha ya tendríamos la primera vuelta acabada ahora volveríamos a hacer el mismo trabajo empezando con el palo que nos queda en la esquina izquierda inferior es importante que a la hora de llevar los palos de una esquina a otra los llevéis lo más a ras de la esquina posible porque si lo dejáis un poco hacia adentro la cesta tendrá a cerrarse una vez ya no tenemos margen para poder tejer introduciríamos un palo nuevo del mismo color o diferente si lo quisiéramos cambiar la parte más estrecha del palo iría dentro de la parte más ancha que dábamos de tejer y volveríamos a tejer como hemos hecho hasta ahora y de esta manera colocando la parte estrecha dentro de la parte ancha del otro palo iríamos tejiendo incluso iríamos pudiendo cambiar de color y vamos a tejer como hemos hecho hasta ahora y vamos a tejer como hemos hecho hasta ahora y vamos a tejer como 1 y 2 y 1 y 2 y 2 Cuando ya hemos acabado la cesta, el último palo que ya queremos acabar, vamos a cortarlo el sobrante a ras Ponemos un poco de pegamento y esto lo vamos a fijar con el palo que tengamos que tejer en ese momento que pasará por encima El palo que acabamos de tejer volvemos a cortarlo a ras Ponemos pegamento y ese corte lo vamos a camuflar cuando pasemos el palo que tenemos que tejer por encima Y con el último palo lo volvemos a cortar a ras Pero esta vez vamos a pasar el palo por debajo del palo que ya está tejido Y listo, de esta manera ya hemos acabado la cesta Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado, comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal, activen la campanita Y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!